Hola, me llamo Juan Romero, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no importa quién sea Dígame usted, si ha hecho otra vez o alguna vez Una aventura que es más divertida, si vuelve a peligro Pues hoy te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompe, si te rompe, si te rompe, si te rompe, no has tu miedo Que bien si esta noche les deduzco en mi coche Que se empate, no es la vez que goces, si te falto el respeto Que bien te va a ocurrir con alcohol, señalando tu falda Que darías el derecho a las medias de sensatez Me muevo tu cuerpo, si te parece prudente Esa propuesta indecente A ver, a ver, tú, que al mí me llamo es día de tu desnudez Si te rompe, te darás a la verdad Que más te valdría y calmar, a la parte mide Esa propuesta indecente Y una aventura es más divertida, si vuelve a peligro Pues hoy te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompe, si te rompe, si te rompe, si te rompe, no has comido ¿Qué dirías si esta noche de seduzco en mi cojo? Hace el pañuelo, si Dios y la regla es que no sé Si te valgo el respeto y luego pulpo al alcohol Si te valen con tu espalda y me harías el derecho A medida de tu sensatez ¡Aplausos! Hoy en juego te muevo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!